Yo soy Diego Prieto Hernández, antropólogo, soy coordinador nacional de antropología del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y bueno, pues el INAH, junto con la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que depende del INAH, y el Consejo Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, y el Gobierno del Estado de Morelos, estamos convocando a este tercer Congreso Internacional de Experiencias para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Nos toca, además de coordinar una mesa que tiene que ver con las políticas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, también presentar una experiencia interesante que desarrollamos con un grupo de investigadores en el Estado de Querétaro, que ha sido el Catálogo Digital del Patrimonio Querétaro, un catálogo sustentado en la reflexión con las comunidades involucradas en expresiones patrimoniales diversas, no sólo del patrimonio inmaterial, pero sí necesariamente del patrimonio vivo, del patrimonio reconocido por las comunidades que se ocuparon de escoger, definir, caracterizar y ponderar expresiones culturales del patrimonio reconocido como patrimonio cultural por las comunidades queretanas. Entonces vamos a presentar esta experiencia que dio lugar a un catálogo digital que puede ser consultado en línea, y bueno, vamos a estar en todo el Congreso como parte de los organizadores, ¿no? El INAH, pues es evidentemente la institución del gobierno federal que se ocupa de la investigación, el cuidado, la divulgación y la enseñanza del patrimonio cultural de nuestro país, de su diversidad y como tal, pues esta reflexión sobre el llamado patrimonio cultural inmaterial es fundamental y la vamos a acompañar. Entenderíamos como patrimonio un conjunto de bienes, valores, saberes y símbolos que le dan a una sociedad identidad, sentido, pertinencia y cohesión. Evidentemente no es toda la cultura, pero sí son aquellos aspectos de la cultura y del entorno que una sociedad reconoce como propios, como significativos, como valiosos, como importantes. Y por lo tanto tenemos que pensar que va a depender de las comunidades, los pueblos, las configuraciones étnicas que existen en una sociedad, la distinta manera de pensar, de valorar y de asumir el patrimonio. Y cuando este patrimonio es valorado y asumido, como estamos diciendo, por las comunidades, pues podemos hablar de un patrimonio vivo, a diferencia de elementos que pueden constituir testimonios importantes de otras épocas, pero que en un momento dado se han objetivado en monumentos, en lugares importantes o significativos, pero que pueden o no tener importancia para las comunidades que se encuentran en el entorno. Cuando hablamos de un patrimonio reconocido y asumido por una comunidad, hablamos de un patrimonio vivo y dando cuenta de la importancia simbólica de estos elementos patrimoniales, se ha generado este término, que es discutible, pero que ya es manejado por la comunidad internacional, que es el de patrimonio inmaterial o patrimonio cultural inmaterial. Y toda vez que hay una convención internacional que se ocupa de este ámbito del patrimonio, pues es importante profundizar en la reflexión, que es lo que vamos a hacer en este tercer congreso internacional, en donde estamos invitando gente de distintos lugares del país, prácticamente de todas las entidades federativas de México, pero también va a venir gente de América Latina y tenemos como invitados especiales a investigadores, especialistas y portadores de expresiones culturales de los países de, digamos, la cuenca pacífica del continente asiático, entonces va a venir gente de Japón, de China y de Corea.